a ver su segundo o el manta uno de los dos acá era simplemente que corran corre 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 sin usar la segunda si les ven le dagueaba y le quería stunear usabas el manta ya y con tu segunda te escapabas para acá saltabas desde este que desde acá abajo para arriba acá tenías shrine tenías todo eso es eso eso no cometes errores ya cuando estás jugando muy bien todos cometemos errores pero cositas como estas creo que el badon debió pensarlo mejor quizás no está en su mejor forma es en vivo que le cargue el ulti no no me he hecho mataron al ruby no mas este juego la vaina es que siguen farmeando ellos porque porque no le van a hacer nada este minuto el Sven es muy fuerte el BKB es de 9 segundos el PL todavía no tiene los itens suficientes como para hacerle el pare el PL necesita Tarraske y este iten de acá no me acuerdo de algo así es pero no me acuerdo de algo así es pero no me acuerdo de algo así es creo fire, fear, nullifier ya pero ese iten porque en late si lo van a parar el Sven solamente tienen que mechar bien aqui en que lo vamos a hacer scouts lo mejor dicho loon pero en el que es cuando no nos no en network están los GD En kit si estan ahi los niveles Es un armadillo no? Si, ese tambien es un item Yo generalmente no lo uso Me distrae Buen ulti Buen ulti Si Buen ulti Buen ulti Buen ulti Buen ulti Si, buen ulti Este juego ni vi lo recontragana Si llegan a late Puto porque les ven en late Osea El winter caga a los dos cores Osea les ven y a la weaver Asi tengo la weaver maestro No es suficiente daño como para matar a uno de los cores Inclusive los supports Creo que aca muere la weaver Si Si weveo Pero si muere, si muere Oh huevon, toda la gente esta weveando Agh Ya ves, te das cuenta que aqui Te das cuenta que todos los jugadores como meten errores Esa en quinta que yo En vez de meter ebola a la weaver Metió ebola a un crimen Si Si Creo que ni vi no saben que estan en rush Si, no se enteran ni mierda ni vi Estan en otros Ya fue Ya se lo llevaron a este rush Ya fue Ya se lo llevaron a este rush El GD tiene que entrar Antes De que el PL llegue a mas items Si saca la tarra Es que Todavia no esta No estaria tan fuerte Pero si saca el Nuevo item ese Ah si Porque con esa weaver va a cancelar a la weaver Mejor dicho Lesbeng Puede cancelar a la weaver Eh varias mas Que buena WTF men Oh my god Dude Que OP Y ahí te explico después Y ahí te explico después Es que tiene que OP Tienen todo Ya Ya Acá No creo que se paguen lo El Niwi Porque no tienen como defender Ah Yo iba a decir Hay un problema Con Twitch Un AX Consigurado No AX Dyerd 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 Berencia El Dyerd Dyerd Das Aca ya fue el Dota mira, ya que te explico ya, desde la anterior mecha tiene que ser Ya, me estaba olvidando de algo muy importante, que el GD si o si iba a aprovechar esta huevada Ah, pero que pendejo es este era, ya ganaron ya Mira, me estaba olvidando que el AIO en nivel 15 tiene un talento que al que se enlace, por ejemplo ya El Ruby con Cetro, robo cada 2 segundos, el Ulti, si tiene Cetro te permite robar cada 2 segundos A la Weaver le permite retroceder el tiempo, 5 segundos, pero de un aliado, por ejemplo, acá Esto, esto mira, esto Vas a ver acá que le voy a usar en el Sven, mira Mira, mira, viste, le regreso el tiempo donde estaba hace 5 segundos Pero eso solamente es con Cetro Eh, pero el AIO, con esa habilidad, con ese talento de nivel 15 Te prácticamente es un Cetro free, pues, ya Y esa hueva va a darle a eso en esta mecha, o sea Eso es un c*** de ventaja Porque en esta pelea ayudó bastante Mira En esta Ya mataron al... ¿Ves? ¿Ves? Ni siquiera lo mataron, lo salvaron al Balanar O sea, supuestamente, Niwi gastó todo El Ulti del Batrider, el Orki, todo Para matar al Balanar, y ni siquiera lo mataron, ves Bueno, entonces acabo el juego Era mucho El Cetro con la Weaver Era demasiado Ya, por esa razón Era casi muy, muy difícil que pierda Ganó el Gidido cero En conclusión, le faltó su radius, ¿no? Es que mucho varía el draft Ya cuando son equipos top El draft Prácticamente es todo Sí, es todo Hay juegos Yo he visto a Liquid perder en 10, 15 minutos Simplemente porque fallaron en draft Igual a Niwi, a todos los equipos Con AVG Secret Virtus Pro, etc El TD le ganó a Niwi Pero, ¿cómo se llama? Acá parece un rogado No, aquí parece un borracho No, ese parece un borracho No, ahí parece con cara de pervertido Ya está Ya Cabro No, no parece tan cabro Pero ese es el que tiene Solamente que es para un costado ¿Ves? Esto ya está en avanzado Pero esperate Tienes que alejarlo acá Tienes que alejarlo acá No, no se nota Ya está Esta y la otra ya Ya Ah, ¿quieres decirles que? Que, que Afinado Mira, ¿no? No, esa no Parece drogado Esta de portada la pongo No, 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 no Por favor No, no, no No pongas eso en portada No, por favor No, no es algo mío Si estás haciendo ahí el avicenamiento Por favor No, no, no No, no, no